Mucho humo, hoy más que nunca. No explicamos, ¿no? Por si lo sabe Cante. Explicalo, Diego. Bueno, lo puedo explicar porque te van a explicarlo. Explicalo, Diego. Si lo sabe Cante, porque estábamos en reunión, empezaron a sonar los teléfonos de Nahuel, de Carlitos, mío. Se armó una bataola en una de las audiencias. Y sí, Cristina, sí, Cristina. Nos enteramos, Cristina. ¿Cómo te pensás que se hace el periodismo? Vos que fuiste periodista, tenemos que hablar. Pero está bien, formalmente vos tenés que decir que no se puede divulgar la información, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó? Varias cosas. Empiezo de atrás para adelante. La última, se filtró un video de uno de los abogados que es parte en la causa teniendo la audiencia por Zoom, porque la audiencia fue por Zoom, la de Dupuy, desde un lugar... Público. Que no... Y ahí estará la discusión. ¿Público? ¿O privado? No era en su casa. Era en un lugar donde pasaba mucha gente. Era una empresa, no vamos a decir dónde, por ahora. Está bien. ¿Y qué tiene que ver? Y mostraron el video diciendo... ¿Qué tiene que ver? Este abogado está teniendo la audiencia en un lugar que no es privado, donde hay gente pasando y que escucha y se filtró un video porque alguien filmó a este hombre. ¿Y qué, Tamal? A este abogado. ¿Tamal? Bueno, no sé, pero evidentemente no le gustó ni un poco. ¿Es un delito? Y empezó a los gritos pelados. ¿Quién? Contra y acusando a una de las partes, con quien ya había habido problemas hace unos minutos, de que esa o ese abogado filtró el video para exponerlo. Pero escuchá, dos cosas. Primero, ¿está mal hacer un Zoom? ¿Vamos con nombre y apellido? Sí, pero tira toda la cancha, como mañana a la parrilla, toda la cancha. ¿Lo filtró? Vamos, lo decimos todo. Total, ya se pico. Ya se pico. El abogado Juan Pablo Gallego, que había estado, es cierto, yo lo vi, lo vimos todos. ¿A dónde? Con nuestro amigo Guillermo Andino, más temprano en esta señal, yo lo vi. Hablando de la causa... Estaba haciendo footing yo. Ah, ¿estaba haciendo footing? Sí. Se hace footing ahí en tantos lugares, lindo. ¿Qué, no puedo? Vino lugar para caminar. ¿Qué, no puedo? No, no, podés hacerlo que... ¿Ah? Y aparte que mañana vas a comer fuerte. Sí. Bueno, estaba haciendo el Zoom en el pasillo. ¿Lo mostramos? No sé, Bani, eso decidilo vos. ¿Sí? ¿Lo mostramos? ¿Qué video? Un video de Juan Pablo Gallego, el abogado. Sí. Amigo, haciendo la audiencia... A ver. ...en el pasillo del canal. ¿Cómo no? No se escuchaba todo, no estaba viva voz. No, es imposible. Se escuchaban las... No. Diego, no puede ser, no sea pavote. Llamémoslo a Gallego para que explique que esto... Eso sí es el canal. Se puede. Pará, pará. ¿Esto es hoy? Recién. ¿Esto es ahora? Hace minutos. 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana. No, pero pará, no, no, acá no se puede. ¿Está bien esto? A ver, déjame escuchar. Por aquí un miembro de la fundación, ¿usted pudo haber dado inscripciones para que su fundación represente a la señora Laudelina Feña? ¿Eso que es una audiencia? Listo, hasta ahí, hasta ahí, porque estamos también exhibiendo, no es la idea. Pará, ¿esto es la audiencia? Es la audiencia, en ese momento Juan Pablo Gallego le preguntaba a Ramón Dupuy. No, pero ahí sí no puede, esto sí no se puede. ¿No se puede? Y no, porque, a ver... Llámenla a Gallego y te explique esto. Igual, entiendo, igual en cuanto llegue Sáker, que se fue, no sé si volvió a Dubuye, volvió... Sí, era un holograma. En el río debe estar. Ah, pará, pará. ¿Qué? Falta Lugaldi. ¿Se habrán ido juntos? ¡Uuuh! No, no digas que. ¡Ah! Pero a Luz le gusta. No, no, que... ¿Qué fue? La mujer. Hay que ser vigilante, ¿eh? La mujer de Sáker, que es tu médico. Te va a dar la patisa cambiada. Dijo vigilante. Y bueno, fuiste. ¿Eh? Fuiste vigilante. ¿Ya no? ¿Qué vigilante? No, no. Yo fui policía. Pero no se pierda en las mañanas. Policía, policía, vigilante, no. ¿Vigilante? No se dice vigi, vigilante. ¿A vos te gusta decirle vigi? Vos también, ¿no? ¿No decís así vos? Sos a que te voy a dar. Pará, vamos de vuelta. Sí. Gallego. Gallego, lo del video ese, sí, no está bien. Claro. En principio no está bien, ¿por qué? Porque si vos estás en una audiencia, en un juzgado, donde te están diciendo que no se pueden filtrar datos y después todos se preguntan de dónde sale la información, obviamente, igual mala leche el que hizo esto, claramente. Pero... Entonces, a ver, es una teoría mía, ¿eh? Pero a nosotros, a ver, pará, a nosotros nos sirve. Sí, ya me lo he dicho en alguien. Porque podemos escuchar, ¿entendés? Porque podemos saber qué es lo que está pasando. Bueno. A nivel periodístico nos sirve. Después, a nivel judicial, no sé si esto comprende un delito o no. A ver, por el enojo de Gallego direccionado a Mónica Chirivín, la abogada de la Udelina, imagino... Sí, Mónica no estuvo acá en el... ¿En el Zoom o en el Zoom? No, no sé si estuvo en el Zoom o no, pero no está en el canal. Estaba en la audiencia conectada. Me da la sensación que fue la propia Chirivín diciendo, ¿ustedes me quieren sacar de la causa a mí? Mirá lo que hace el abogado querellante. Y le puso el video y ahí explotó todo. Mirá textual. Se armó. ¡Qué locura! ¿Quién? ¿Qué? Se armó. La persona que fue testigo de la situación. Se armó. ¡Qué locura! ¿Qué se armó? Se puso loco. ¿Quién? Cuando exhiben el video al terminar la audiencia. Este video. Se enfureció contra Chirivín. Entiendo que es este video. Se enfureció mal contra el abogado de la Udelina. Y hay un dato más que explica el si lo sabe, Cante, por qué. ¿Cuál es la antesala de esto? Gallego y Méndez, los abogados de la familia Loan, lo que hacen es... Escuchá bien, ¿eh? Sí. Escuchen bien. Sí. Pedir que releven del secreto profesional a Mónica Chirivín y a Marcelo Hanson, los abogados defensores, Chirivín de la Udelina, Hanson de Ramírez y Miyapi, que los releven del secreto profesional y digan... ¿Dónde está Logan? Nene, gracias por todo. Un gusto. ¿Alguien tiene una constitución para hacerle un bollito y tirarla a la basura? Me voy a la mierda. No. ¿Nos tapó el mar? ¿Vos me estás... de verdad me estás diciendo... Está escrito. Espera, escuchame. ¿Te lo leo? No. ¿No me crees? ¿Te lo leo? No, Diego, pará. Leí bien, porque estás leyendo mal. Eso es verdad. Pará, pregúntale. Está... Yo... El que habla como muñeco es o vos. ¿Qué te pareció a vos? Escuchame. ¿Qué te pareció el pedido? No se puede hacer eso. Como jueza. No se puede. No se puede. No, violás el derecho de defensa y juicio, no podés. Vamos a revelar el secreto profesional si está asistiendo a su asistido. ¿Principio, no sé, de legalidad? En principio, mínimo. Como mínimo. Es lo mismo. Están queriendo que el abogado diga... Pará, pará. Te lo voy a llevar a lo más grueso. Habría confesado su cliente. Te lo voy a llevar a lo que... Para que todos entendamos. Señora jueza, solicito, se me autorice a picañar a un detenido, mandarle máquina... Sí. ...para que hable. En usar la violencia. Bueno, ponele la picana. Si no hace eso, ponerle el tío Don Bolsa en la cabeza, autoríceme para que hable. No, no se puede, maestro. Ponele que la picana tiene, lógicamente, un simbolismo en la Argentina, que remite a las épocas más oscuras. Pero vos... Pero, doctor, autoríceme a pegarle un cachetazo a la Udelino. Uno solo le pego. Para que hable. Es eso. No se puede, Diego. No se puede usar la violencia física y menos... No podés sacarle la defensa a un imputado. Claro. Imposible. A ver. ¿Qué es lo que digo? Una aberración. Si la Udelina sabe algo, yo quiero que lo diga. Pero no violando ningún derecho constitucional. Después de 119 días que falta a Loan, me parece una pavada como todo lo que se está haciendo. ¿Sí? Ah, bueno. Y yo quiero agradecerle, en público, y hablando muy en serio, a la jueza por ser penso. ¿Sabés por qué? Justo me la guardé en el bolsillo. ¿Sabés por qué? Lo voy a sacar. ¿Sabés por qué? Porque fue la única que tuvo criterio y entender que no había que verdubiar o presionar a Ramón Dupuy. Hoy en la testimonial. Estuvo a punto de llorar Ramón Dupuy, ¿no? Ante las preguntas. Porque estás delante de un hombre sufrido, golpeado, vapuleado, y un tipo que no solo no agarró plata, sino que dio plata. ¿Entendés? Entonces buscarle mierda, donde no la tenés que buscar y no la vas a encontrar, porque no hay, es seguir dilatando los tiempos. Entonces, con ese criterio y con ese mismo énfasis, tendríamos que llamar a Pellegrini, tendríamos que llamar al... ¿cómo se llama el otro muchacho? A Pellegrini, a Codazzi. A Codazzi. Tenemos que hacer una lista para que... De hecho, yo llamaría hasta la ministra que fue hasta allá, entonces. ¿Por qué fue hasta el lugar? ¿Qué escuchó? ¿Qué dijo? ¿Qué vio? ¿Estuvo ahí? Que venga el ex ministro de seguridad también, ¿no? También. El anterior, claro. El jefe de policía. Yo quiero a todos. Todos, porque si llamamos a Ramón Dupuy, que claramente entiendo que no se llegó a Lohan. No se llegó a Lohan. No estuvo ese día ahí tampoco. ¿Entendés? Llamemos a todos. Un símbolo de la defensa de los derechos de los menores. De los niños, claro. Y ¿sabes por qué? Lo sufrió en carne propia, ¿no? Como tantos otros argentinos. ¿Sabes por qué salió a bancarlo? Y argentinas que son símbolo por haber sido víctima. ¿Sabes por qué salió a bancarlo? Porque se está haciendo un juego raro, feo, que es tengan miedo. Ahora van a tener que tener miedo, porque vamos contra cualquiera. Yo estoy cansado, a mí me escriben mensajes. La jueza ahora va por Dupuy, después va por la abogada esta de Laudelina, va por Puebla, va por Nahuel Suárez, va por Diego Esteves. Que venga por quien tenga que venir, flaco. Yo la verdad que miedo no le tengo a nadie. ¿Sabés qué me da? ¿Qué te da? ¿Sabés qué me da y vas a coincidir conmigo? Que no tiene, perdón la palabra, ¿eh? Que no tiene ni la más puta idea de qué pasó con Lohan. ¿Qué? ¿Es ese problema? Y empiezan a pagar los inocentes, empiezan a pelear en las audiencias, se pelean por a ver quién tiene más cartela, a ver quién hace más ruido en la prensa. Mal que nos pese, ¿eh? Porque nos sirve a nosotros, no vamos a ser hipócritas, ¿no? Me parece que hay que decir no. Mal que nos pese, no tiene ni la más puta idea de dónde está Lohan y por eso empiezan a disparar hacia cualquier lado. Y esto les cabe a todos, ¿eh? Pero que, a ver... Desde la jueza, los fiscales, a todos. Mirá, yo, a ver... Porque no hay respuesta. Yo puedo... Entonces termina María Noguera tocándole el timbre a Macarena y pidiéndole explicaciones. Que no, no es un... A ver, una madre. Una madre, con tal de encontrar al hijo, no solo hablo con el diablo, sino que le toco el traste a quien sea. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, una madre luchando contra lo que le pongas enfrente para encontrar a su bebé, Todo vale. Los leones y las leonas pelean así. Van y recuperan a su cachorro, como sea. Yo contra la madre no me voy a tirar, ¿no? Yo lo dije siempre. Y de hecho le pido, si la mamá o José... Sí. No el padre, hijo. ¿Quiere salir? Yo estoy acá en el canal. Vos estás acá... Y por ahí preguntas qué hacerle. Fíjate qué paradoja, ¿no? Sé que está Ramón, ahora le vamos a dar la bienvenida. ¿Hasta dónde llegamos, no? Con la desaparición de Loan. Atacar o cuestionar a una madre, porque sin ir más lejos hay una parte que en el expediente lo está haciendo, porque fue a pedir explicaciones, y a cuestionar a una abuela. Fíjate la paradoja. Lo mal que estamos... Lo mal que estamos...